Todo el mundo lo ven en el Señor, me diré en las nubes, el oro y majestad. Trayendo paz, Jesús, la sendera, me da un reventor, se enjuaga en otro amor. La victoria final será para todos, unos para el bien y otros para el mal. Los santos cantarán, el corazón los pierna, la voz del jimés, la haría en el mollar. Grandes, hijitos, pobres, ellos verán, incluso los que traspasaron, ellos también verán. Grandes, hijitos, pobres, no verán, no son los que puedas pasar. Grandes, hijitos, pobres, no son los que podrán. La victoria final será para todos, unos para el bien y otros para el mal. Los santos cantarán el coro en los pies La voz del jilis, gloria, aleluya